Ingresamos de nuevo tramo de nuestro observatorio rural ahora para hablar de lanas. La firmeza del mercado lanero australiano no se ve reflejada a nivel de la plaza local según los operadores. Más allá de que la volatilidad fue una constante durante los diferentes días de remates de lana en Australia, el mercado culminó en alza. Esa mejora se constató tanto en la moneda local como también en dólares americanos, a pesar de que la moneda australiana se depreció un 1% respecto al dólar americano. Este incremento se explica por la demanda de algunos sectores que para cubrir compras del exterior cerradas semanas previas tuvieron que comprar lana. En este contexto el indicador de mercados del este subió 5 centavos al ubicarse en los 10 dólares con 35 centavos por kilo base limpia. Como contrapartida en nuestro país se contrajo la demanda y aumentó la oferta. Según el último informe de la unión de consignatarios y rematadores de lana, en grifa verde se obtuvieron valores de entre 6,30 y 6,50 dólares por kilo base limpia para las lanas merino y entre 3 dólares con 27 centavos y 3,47 dólares para las corridas en función sobre todo del micronaje. Australia cerró hoy, en el tercer remate de esta semana, en 1.035 centavos por kilo base limpia, el indicador marcado del este, o sea que bastante tonificado. Ayer había tenido una fuerte suba, hoy bajó un poco, pero bueno, alrededor de 1.030 centavos, como ha sido el promedio de estos últimos meses, y si vemos la gráfica está bastante tonificado y estable el mercado en Australia. El liderado por China, con casi un 75% de las compras en ese mercado, luego viene India, que tiene un 8%, y después están Italia y República Checa, que es otro 5,5% cada uno, así que un 90 y algo por ciento concentrado en esos cuatro países. ¿Qué rol jugó sobre todo la relación cambiaria? Recuerdo que en los últimos remates, justamente a nivel de Australia, han sido determinantes. Sí, no, en este caso no, bastante estable también el tipo de cambio, está en 0.92, 93, pero muy estable. Es un tema de demanda, sobre todo ha sido, ayer hubo una fuerte demanda que significó la suba del indicador hasta 1.045, y luego hoy por una leve baja en dólares australianos, y un poco también de baja por el tipo de cambio, pero pocos centavos, o sea, podemos decir estabilidad en el mercado australiano. Respecto al mercado local, ¿qué información hay? Bueno, de los operadores que nosotros contactamos todas las semanas, ha habido poca operativa, sobre todo de los finos que no han tenido muchas referencias, sin embargo, por el lado de la Unión de Consignatarios Laneros, sí han publicado precios en todas las categorías, un poco más planchados de lo que habían sido las semanas anteriores, pero con buenas referencias, 6.30, algún merino, nosotros nos informaron acerca de algún cordial de Crifa Celeste 3.15, con precios un poco por debajo de las semanas anteriores, y menor operativa, pero alguna operativa hubo, se ve que en el mercado, sobre todo de lo mismo de consignatarios, porque según los operadores que nosotros contactamos, hay mucho menos operativa.